Son 202 galardonados que cumplen 35 años, hay 100 galardonados que han trabajado 40 años en esta institución, 19 de 45 años y 7 galardonados que han dedicado 50 años de su vida a esta universidad. No nos sentimos muy orgullosos por la universidad que esta generación de universitarios se construyó. Ustedes construyeron un millón de las escuadradas después. Es emocionante pertenecer a la UDI, es mi casa de estudios, la quiero y la sigo queriendo, y ahí seguiré hasta que muera. Para mí es el aprendizaje, la fidelidad a la institución por lo mismo, y el amor a la docencia y a la investigación. El arma más poderosa, si es que se puede dar un arma, es el trabajo. La universidad, es todo, la universidad es la vida de uno. La verdad es que el discurso que tengo que darte no es fácil, y creo que podría dar un discurso en tres palabras. Gracias, muchísimas gracias.